En el mundo astral, no existe tiempo, espacio, ni gravedad. Por tal motivo, en esta dimensión, podemos flotar, y volar. Para despertar conciencia, en el mundo astral, es necesario dar pequeños saltos durante el día. De esta forma verificamos, en qué dimensión nos encontramos. En la mañana, después de levantarnos de nuestra cama, debemos dar un pequeño salto, con la intención de flotar. Mucho más tarde, al momento de dormir, el cuerpo astral dará el salto, en forma automática. Con la diferencia, de que este último, quedará flotando, despertando conciencia en la quinta dimensión. Si deseamos, desdoblarnos esta misma noche, debemos levantarnos cada 15 minutos, y dar un pequeño salto, con el deseo de flotar. Si no flotamos, debemos volvernos a acostar, esperar otros 15 minutos, y repetir el ejercicio hasta lograrlo. Si realizamos este ejercicio, únicamente en la imaginación, fracasaremos. Esta práctica, debe llevarse a los hechos. Debemos levantarnos físicamente. La naturaleza, se encargará de producir el desdoblamiento. Para practicar, el desdoblamiento astral, debes buscar un lugar tranquilo, y tomar una posición cómoda. A continuación, debes orar a tu padre interno, pidiendo, te lleve al lugar que deseas visitar, y te asista en esta práctica. Luego, debes realizar, el belilín, y círculo mágico, explicados en el tema 7. Cierra tus ojos, y relaja todo tu cuerpo. Ahora, vigila tu sueño, durante 15 minutos. Finalmente, levántate suavemente, y da un salto, con la intención de flotar. Si no te desdoblas, en el primer intento, repite el ejercicio muchas veces, hasta triunfar. El desdoblamiento astral, es un proceso natural, que sucede todas las noches. Con esta técnica, nos hacemos conscientes de este proceso. Debemos utilizar, el desdoblamiento astral, para nuestro crecimiento espiritual. Es imprescindible, practicar todos los días, y guardar silencio. Si anhelamos progresar en estos estudios. Constainido por suavemente, leite el tombo columns Antes de que la construcción se realizó, una vez más Brakny, allí, la mitad de que todavía están a hacer. La construcción se realizó, la Tonight's Paso,uggat Néstor, la Una Espيrensa, La Májariga, La Fl adaptaña, programa Ariadar